Alerta Estados Unidos, Irán va en serio, hay que hacer algo. Amigos, Irán podría producir armas desintegradoras en cuestión de meses, afirma alto funcionario de defensa, el general Milley el cual dijo que Estados Unidos no permitirá que Irán tenga un arma desintegradora desplegada. Patriotas, Irán estaría a solo unos meses de construir un arma desintegradora si optara por producir un artefacto a gran escala, según un alto funcionario militar estadounidense. Desde el momento de una decisión iraní, Irán podría producir material fisionable para un arma desintegradora en menos de dos semanas y solo tardaría, varios meses más en producir un arma desintegradora real, dijo el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo al Congreso. Milley presentó un cronograma mucho más corto que el que tenían los funcionarios anteriormente cuando discutían las capacidades desintegradoras de Irán. Agregó que Estados Unidos no permitirá que Irán tenga un arma desintegradora desplegada. Nosotros, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, hemos desarrollado múltiples opciones para que nuestros líderes nacionales consideren si Irán alguna vez decide desarrollar un arma desintegradora real, dijo Milley. ¿Y tú dime qué opinas de esto? ¿Será que ya no la tiene? En una entrevista exclusiva con el periodista ruso Vladimir Solovyov, el presidente Vladimir Putin compartió su opinión sobre la reciente utilización del dólar estadounidense como herramienta de presión política y económica. Los Estados Unidos están disparándose a sí mismos en el pie, dijo Putin. La dependencia excesiva del dólar está teniendo un impacto negativo en la economía mundial y los propios. Estados Unidos están sufriendo las consecuencias. Están perdiendo la confianza de los países que quieren tener una mayor autonomía financiera. El presidente Putin también hizo hincapié en la importancia de un sistema financiero internacional justo y equitativo. La falta de transparencia y la falta de responsabilidad de las instituciones financieras internacionales han llevado a una desigualdad cada vez mayor en todo el mundo, dijo Putin. Necesitamos un sistema financiero internacional que funcione para todos, no solo para unos pocos privilegiados. La entrevista ha sido ampliamente compartida en las redes sociales y ha generado un gran interés entre los usuarios de YouTube. La postura clara y contundente del presidente Putin sobre este tema ha sido muy valorada por muchos, lo que ha ayudado a que el video tenga un alto alcance y que YouTube lo recomiende ampliamente.